El otro día, mientras realizaba un trabajo de filmación fuera de casa, me detuve a contemplar el mar y allí estaba, imponente y poderoso como siempre. Llegaron muchos pensamientos a mi mente y uno de ellos fue, ¿por qué el ser humano le tiene miedo al cambio? ¿Por qué el ser humano prefiere vivir una vida tolerada en vez de realizar sus sueños, en vez de alcanzar sus metas? ¿Por qué el ser humano le tiene miedo a descubrir ese gran potencial que lleva dentro de sí mismo? Sé que las cosas no son fáciles, pero tampoco son imposibles. Hoy es el momento para que tú tomes la decisión y decidas hacer ese gran cambio en tu vida. Porque sabes, la vida solamente es una y la vida es tuya de nadie más. Y si no haces nada por realizarte como persona, siempre vas a estar en el mismo lugar. Tu pensamiento, la gente o lo que tú quieras, te va a tener en el mismo lugar como una gran ancla que no te deja mover. Pero sabes, la vida es como un crucero donde hay muchos caminos para elegir y tú decides cuál es el camino que tú vas a tomar. Por eso te digo, hoy es el momento para que tomes esa decisión de hacer ese cambio, de acercarte un poquito, pasito a pasito, a eso, a lo que tú quieres llegar, eso que tú quieres realizar, eso que siempre has soñado. Porque sabes, la vida es solo una y es una gran aventura que vale la pena vivirla. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal, compártelo y no olvides activar la campanita para que te llegue la notificación de mi siguiente video. Gracias.